Está con nosotros Fernando Kluber, analista económico y financiero, y lo hemos convocado para hablar no sólo del tema de la vía expresa sur, sino en general del tema de las concesiones en el Perú. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hay un primer cuadro que quisiera que por favor lo muestren, en el tema de la empresa Graña y Montero. Esta es información del año 2014 al 2018. Ustedes observan ahí que entre el año 2017 y 2018 había una reducción pequeña del 5% aproximadamente. O sea, dice en el cuadro que para los que no... O sea, porque este es un programa de radio que sale por televisión, ¿no es cierto? El año 2014 los ingresos son 4.851 millones de soles, entiendo. ¿No es cierto? Y el resultado, ¿qué significa? La utilidad. El resultado puede ser utilidad o pérdida. Son 204 a favor de utilidad. El 2015 la utilidad baja solo a 7 millones, pero ya el año 2016 reporta una pérdida de más de 500 millones de soles. El 2017 se recupera 149 millones a favor, pero el 2018 otra vez esta pérdida. Y dentro de esa pérdida ellos argumentan de que están considerando 73.5 millones de soles por ser tercero civil responsable en el caso de Odebrecht. Entonces ahí dice que están incluyendo. Pero hay otra cosa más importante ahí, que es el tema de la deuda. Ellos tienen al 31 de diciembre de 2018 deuda con los bancos y con los proveedores de casi 2.000 millones de soles. O sea, prácticamente tienen problemas de liquidez esta empresa. Una empresa que tiene problemas de liquidez, ¿es factible negociar, señor alcalde de Lima? Lógico que es factible negociar en otras condiciones. Eso es lo que no se entiende, porque yo estuve revisando el caso de la avenida Javier Prado. El abogado Giovanni Rocío presentó un recurso en la Municipal de Lima y cancelaron el otorgamiento que le habían hecho de los derechos sobre la realización de una obra en la vía expresa de Javier Prado. O sea, se lo quitaron y no pasó nada por la cantidad de años que habían transcurrido. Exactamente lo mismo podías hacer en el caso de la vía expresa sur. Es decir, ha pasado esta cantidad de años, el proyecto es un proyecto importante y se convoca una licitación y no lo tienes por qué hacer con Graña y Montero. Pero Nicolás, en un ratito vamos a ver el contrato, ¿no? Acá hay un tema de fondo. Estos argumentos del alcalde de Lima dicen, hemos cambiado de directores. Y no es cierto, no es verdad. Hay dos directores, Carlos Montero Graña y Pedro Pablo Errazuriz. Escucha ese nombre, ¿ah? Pedro Pablo Errazuriz, que están desde el año 2014. Y este señor Errazuriz representa a los afiliados al FP. O sea, las administradoras privadas de pensiones lo han nombrado a él, representante de los afiliados al FP. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Por favor, un siguiente cuadro, por favor. Porque lo que... El siguiente y el siguiente... O sea, ¿cuánta plata de las AFPs hay metidas en Graña y Montero? Mira la decisión 1 que tomaron Graña y Montero el año pasado. Despidieron personal. De 35 mil trabajadores, el año 2017, pasaron a 15 mil. O sea, 20 mil se fueron. Los despidieron. ¿Y qué han hecho con ellos? Les han dado plazo de casi un año para poderles pagar sus beneficios sociales, sus incentivos por despido. O sea, ahí que demuestran. Cuando tú dejas de pagar a tu personal, es lo último que hace una empresa en tema de liquidez, aquellos que conocemos de banca y de finanzas. Entonces, quiere decir que tiene problema de liquidez. El tercer cuadro, por favor. Por favor, en el tercer cuadro observamos el comportamiento de la acción. ¿Cómo se ha comportado la acción? Si usted te da cuenta, parece un electrocardiograma, ¿no? Un examen. Un electrocardiograma de un hombre enfermo. De un hombre enfermo, ¿no? Ese es el comportamiento de la acción, ¿no? Con una taquicardia terrible. Ese es el comportamiento de la acción. La siguiente, por favor. Entonces, acá vemos, porque acá viene a hincapié, el comportamiento del representante de las AFPs, Pedro Pablo Errazuriz. Miren ustedes, en el año 2015, la acción llegó a 7 soles. La acción llegó a 7 soles para el principio. Y ahora está a 2 soles 20. O sea, casi la cuarta parte. Si nosotros teníamos 173 millones de acciones, teníamos 1.200 millones. Hoy día tenemos solo 380. ¿Hemos perdido cuánto? 900 millones. Hemos perdido 900. ¿Qué dice el señor Errazuriz? O sea, ¿pero eso qué significa en termos prácticas? Que las AFPs han perdido plata en la... Lógico que nuestro representante, que es este señor Errazuriz, y ahora también Rafael Venegas, Manuel del Río, estos representantes tienen que haber informado. Pero especialmente Errazuriz, que viene desde 2014. Este señor tiene que... O sea, las AFPs tenían plata en una empresa que estaba perdiendo dinero. Y el director que nos representaba estaba ahí. Y no ha informado absolutamente nada. No sabemos nada. Nos enteramos por información. Como todo está encadenado, ¿no? Los fondos de las AFPs, la... Pero mira, mira Nicolás, y los que están en la radio también. El 5 de enero de 2015, la acción valía 7.45. Todo esto es oficial. Esta es data de la Bolsa de Ecuador de Lima. En el 3 de diciembre de 2015, cayó a 2 soles 10. ¿Por qué no vendimos? ¿Por qué no vendimos antes, en 2.10? Luego subió en agosto del año 2016 a 5 soles 80. Luego se cayó, que es la peor caída, el 17 de marzo de 2017, y a efecto Odebrecht, a 1.45. Y ahora lo tenemos a 2 soles 20. Claro, y en todo caso, en el momento que sube a 3 soles 35... Debió venderlo. Ahí vende, porque sabes que esto va para mal. Ahora dicen, no, no vendemos porque es muy difícil vender. No, señores, en los últimos 3 años se han vendido 200 millones en acciones. ¿Cuántos tenemos nosotros? 173. O sea, ¿pudimos vender? Pudimos vender. ¿Qué pasa entonces? O sea, ¿pudimos vender? Te refieres a las AFP. A las acciones que los afiliados a la AFP tienen en esta empresa. Esa es irresponsabilidad. Ese es un lado del problema. Ahora, el tema es, la pregunta es, ¿por qué entregarle esta concesión a Graña y Montero, que es una empresa que está en estas condiciones y que tiene que hacer una inyección de dinero para hacer la obra, que según estos números no tiene? Así es. Entonces, ¿cómo haces? ¿Acá cómo funciona? Tengo un contrato a manito por 40 años, porque ese es el negocio, pues, Kluber, ese es el negocio. O sea, tú no estás en condiciones financieras de hacer la obra. Ahora, pero si yo te doy un contrato que es por 40 años y que va a facturar una bestialidad por el cobro del peaje alternativo, o sea, con ese contrato tú vas y apalancas dinero, pues. Bueno, así cualquiera que me den la concesión a mí yo lo hago. Quiero hacer un análisis. O sea, que me entreguen el contrato y no tengo la menor idea, pero... Mira, en la memoria 2017, memoria de Grañé Montero, 2017, me he leído todas las memorias, 2017, 2018, ellos consideran a este proyecto bifurcado. ¿Qué significa bifurcado? Discontinuado. Que no está continuado. O sea, en el 2018, memoria 2018, no lo consideran al proyecto. No lo consideran a Vía Express Sur. No lo consideran. Entonces, ¿qué está pasando? Oye, el viaje a España del alcalde de Lima, ¿pasó algo, Nicolás? ¿Algo se conversó ahí? ¿Por qué ese cambio, señor alcalde? ¿Por qué? ¿Por qué pagar, pagar por un proyecto más caro del mundo? Son, miren, el costo. Claro, si quitas el costo. El costo por metro de construcción, 27 mil dólares. Un metro de este tamaño, de este tamaño, miren, de este tamaño, un metro, 27 mil dólares. O sea, es lo más caro del mundo. ¿Cuáles son los promedios? En España, por ejemplo, mil dólares. En Argentina, mil dólares. En Bolivia, mil dólares. Chile, que tanto le gusta comparar, que ahí tenemos a Errazuriz, porque es chileno, ¿no? Ha sido ministro de Transportes con Piñera, y ahorita también está en contacto con ese gobierno. No, en Chile, mil cuatrocientos dólares el metro. ¿Por qué nosotros 27 mil dólares? Lo que tiene que hacer el Colorado Muñoz es cancelar eso que ha hecho ahorita, porque además resulta que no han firmado los documentos. No saben, ni siquiera saben cuánta, o sea, no está hecho. Pero hay una pregunta final, porque me está torturando acá mi productora por lo que se va de vacaciones. Pero la pregunta es esta, ¿por qué por 40 años? O sea, tú haces una concesión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la concesión? Tú inviertes, cobras peaje para recuperar tu inversión y ganar una utilidad. ¿Necesitas 40 años para eso? No puedes. Hay cálculos que se han hecho que en siete, ocho años ya recuperaste. Y están garantizando por cada año 10 millones de dólares de ingresos. O sea, 10 por 40 son 400 millones. Esta obra, mira, esta obra, el caso, por ejemplo, de Odelef, que es un caso de Coima. Nadie puede dudar que Odelef trabajó con Coima. Cuatro millones de dólares. Cuatro millones de dólares cuesta el kilómetro. O sea, 400 mil dólares cuesta el kilómetro. El metro. ¿Cómo nosotros pagamos 27 millones por kilómetro o 27 mil dólares por metro? O sea, algo está mal. O sea, somos siete veces más que lo que se ha pagado por la Coima de Odelef. Y esto tiene que realmente haber una comisión en el Congreso investigadora, porque ya acá hay que investigar. ¿Por qué te digo, Nicolás? Por lo siguiente. Este contrato se vino prorrogando hasta junio de 2017, un año. Junio de 2018. Y de junio de 2018 se prorrogó hasta junio de 2019. O sea, hasta junio estaba prorrogado. O sea, prorrogado significa que no iba a haber. No se iba a hacer nada. Y ellos, la empresa Graña y Montero, no lo consideraban. Es que esto que no estaba en los planes de Graña y Montero, de repente aparece como la obra salvadora. Un arte de magia aparece. Y eso hay que investigar. Hay que formar una convención en el Congreso. Está clarísimo. Ahora, pero igual yo quería invitarte en otra oportunidad, Clube, para hablar en general del concepto que están teniendo las concesiones en el Perú. Y te invito para la próxima semana para hablar sobre eso. Encantado. O sea, concesiones como Rutas de Lima. O sea, tú entregas Rutas de Lima. Oiga, la pista ya está construida. Entonces, ¿qué haces? Sacas el letrero de MAPI, pones el letrero y empiezas a cobrar el peaje. Y todos tienen financiamiento de las AFPs. Las AFPs financian con plata de los afiliados. De eso vamos a hablar luego, en otro momento. Muchas gracias, Fernando Kluber, por estar con nosotros. Muchas gracias. Esto está en Colorado, se equivocó. Totalmente. Se equivocó totalmente. Y va a tener que reconocerlo. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto más rápido, mejor. Vamos a la pausa.